Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. A través de la Dirección General de Atención a la Salud, presentan Confesiones y confusiones, un espacio de salud para los jóvenes. Confesiones y confusiones Parecía la oscuridad. El candil iluminaba el camino, pero era doloroso. La oportunidad de poder responder a las necesidades de ese grupo de personas afectadas de la salud. A pesar de que el clima era de día y cálido, los enfermos sentían frío y lo veían sin tanta luz. Hasta que de pronto, con un candil apareció, toda de blanco, con su cofia, muy linda, entrando desde ese umbral. Era y es mi enfermera. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes con este gusto de poderles saludar. Soy el doctor Guillermo Carvallido, con el gusto de poder platicar aspectos de salud. A todos, la Dirección General de Atención a la Salud, Les deseamos un año nuevo de felicidad, acompañado por supuesto de disciplina y mucha, pero mucha salud. Diviértanse mucho, aprovechen cada oportunidad. Todos juntos y ahora, en Confesiones y confusiones. Efectivamente, con un tema que ya lo escucharon hace un momento, dedicado al Día de la Enfermera y del Enfermero. Es ya una tradición prácticamente que el doctor Lindorfo Cárdenas García le rinde un homenaje a este personal de salud. Todo puede pasar en el año, menos dejar de reconocer esta gran labor, de esta gran profesión. Y precisamente el 6 de enero se conmemora y le damos la bienvenida al doctor Lindorfo Cárdenas García, Subdirector de Atención Médica en la Dirección General de Atención a la Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Cárdenas, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Guillermo Carvallido, como siempre, y en vivo, y a todo color, como dicen. Estamos aquí para celebrar, para hacer esta celebración un día antes del Día Nacional, como ya dijeron. Pero sí queremos hacer una gran reflexión sobre el trabajo, la tarea de este personal tan necesario. Y más tarde mencionaremos tan mal reconocido, tanto socialmente como laboralmente. Y pues quisiera que, no nacional ni laboralmente, pero sí desde el punto de vista afectivo, las gentes pensarán, ¿qué son estos personajes tan importantes en la atención de los pacientes? Y pues, para eso nos hemos dado a la idea de invitar a la licenciada Magali. Quiero, antes de presentarla oficialmente, decirles que Magali es una licenciada en enfermería, muy bien preparada, por razones totalmente aleatorias, nos hemos dado cuenta de su preparación. Pero, un día, hace muy poco, estábamos en el servicio de urgencias con Magali. Y había muchas enfermeras, había paramédicos, y un paciente tuvo un serio problema de salud. Un paro cardiorrespiratorio. Afortunadamente, Magali estaba cerca de él. Y Magali inició las maniobras de reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Primero ya sabíamos su preparación, porque por cosas de la vida antes, habíamos visto, estado en un curso, habíamos visto desarrollarse. Pero una cosa es estar en un curso y desarrollo, y otra cosa es tener un paciente. Entonces, vimos su desempeño, eso nos impresionó muchísimo. Y vimos que es una persona que, además, que es capaz. Para uno hacer cosas, necesita ser capacitado, claro. Pero después tener el coraje, el valor, cierta capacidad para, actitud para enfrentarse a un problema de esa naturaleza. Y este es el principal motivo por qué ella está aquí. Entonces, a través de ella sí queremos reconocer la capacidad y, sobre todo, la actitud del personal de enfermería ante los problemas de los pacientes. Entonces, sí quería resaltar que esta es la principal razón por la que ella está aquí. Es una persona muy joven, pero muy capacitada. Entonces, pues ella nos va a hacer el favor de comentarnos estas tareas de las enfermeras. Pero sí quería hacer esta pequeña introducción para que supieran por qué está ella aquí. Doctor Cárdenas, qué palabras tan admirables. Pues más admirable aún es la presencia de nuestra compañera, la licenciada Miriam Magali Barrera García. Muy buenas tardes, Magali. Buenas tardes, muchas gracias por, bueno, esta tan emotiva bienvenida y las palabras que dijo el doctor Cárdenas. Y bueno, pues nosotros estamos aquí para eso, ¿no? Para estar con el paciente en todas sus etapas de la vida, para estar con el paciente desde el inicio de la concepción hasta los últimos momentos. Y nosotros debemos hacer todo lo posible porque los pacientes tengan una mejor calidad de vida y, ¿por qué no?, restablecer las funciones vitales. Más adelante hablaremos de estas actividades que, como enfermeras, tenemos gran responsabilidad. Porque muchas veces, antes se creía, ¿no?, que la enfermera era la ayudante del médico, era la que asistía al médico. Pero nos damos cuenta que muchas de las veces nosotros tenemos que tomar la batuta y tenemos que hablar con ciertos protocolos que van a ayudar a restablecer la vida del paciente o van a perjudicarla. Porque contamos con pocos minutos para poder restablecerla. La importancia es mucha y, bueno, hablar de reanimación cardio-cerebro-pulmonar sería una clase completa. Pero es muy importante que nosotras, como enfermeras, luchemos por estar capacitadas y es muy importante saber qué hacer en todas las situaciones que los pacientes puedan presentar. Efectivamente, Magali, yo al inicio del programa expresé un fragmento que no leí, yo nunca leo aquí lo que digo. Y lo puntualicé al decir, mi enfermera. Magali, muchas gracias. Magali también fue mi enfermera. En una ocasión yo estaba afectado de vías respiratorias superiores, muy afectado. Y tuvo a bien concederme su atención profesional y muy efectiva, muy eficaz. Muchas gracias. En este momento aprovecho la oportunidad, ya que estamos aprovechando la celebración que es el día del enfermero. Y el enfermero al día de mañana, 6 de enero. El 6 de enero es día de festejo. Y entonces es mi enfermera. Y mi enfermera, todo eso, los pacientes lo decimos cuando estamos recibiendo esa atención. El doctor Lindolfo Cárdenas García mencionó dos palabras que me impresionaron y que realmente es lo que aplicó Magali. Coraje y valor. Porque Magali tiene preparación, mucha preparación y tiene la actitud. Pero una persona que nada más tiene esto, pero no tiene ese coraje, esa valentía, como que se queda en el camino. Por eso, qué virtudes tan grandes que nos acompañe la licenciada Miriam Magali Barrera García por aquí en este programa. Le enviamos un, a propósito de enfermos, le enviamos un saludo a la licenciada Itzel Hernández Fernández, deseándose que se componga muy pronto, está muy afectada de vías respiratorias. Necesita una enfermera como Magali. Claro que sí. En los controles técnicos Crescencio Suárez Blanca. Y estamos comenzando con el día de la enfermera y el enfermero. Bueno, pero hemos dicho mucho la palabra enfermera, pero la pregunta cabe, ¿qué es la enfermera? Magali, si nos pudiera ilustrar. Claro que sí. Por favor. Bueno, ¿quién es la enfermera? Sería un poco más implícito. Claro. ¿Quién es la enfermera? Pues la enfermera o el enfermero, porque ya sabemos que hoy en día hay un poco más de enfermeros dentro de nuestra profesión, es aquel profesional de la salud que está dedicado al cuidado humano. Esto pareciera un concepto muy corto, pero es un concepto muy profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que somos seres humanos cuidando seres humanos. Es algo muy importante. No debemos dejar de lado esta parte humana, en donde la enfermería como tal es una disciplina que tiene un papel fundamental en el equipo de salud. Su creciente aportación en los procesos del mantenimiento de la salud y la recuperación, es decir, la prevención y poder prevenir y poder curar ciertos patrones de la salud de un individuo, de una familia o de una comunidad en sus diferentes etapas de la vida. ¿Por qué? Porque cuando ingresamos a un servicio vamos a empezar viendo a una enfermera muchas veces y como lo dije en el inicio, vamos a terminar también viendo a una enfermera. En las diferentes etapas de la vida, ¿por qué? Porque enfermería está en consejería, enfermería está desde la planificación familiar, enfermería está en los embarazos, en el control prenatal, en los partos, en esta parte tan bonita que es la obstetricia. Enfermería también está como lo que realizamos en la Dirección General de Atención a la Salud. En esta etapa también tan importante que es la adolescencia, los adultos jóvenes que vemos que es, bueno, la mayor población que hay en nuestra comunidad universitaria. Y esta consejería que es tan importante porque a final de cuentas estos estudiantes universitarios van a ser el futuro de México, los futuros médicos, las futuras enfermeras. Entonces, también es muy importante y por qué no mencionar en la última etapa de nuestra vida. También en la última etapa de nuestra vida es donde enfermería está ahí, en donde enfermería está supliendo, por así decirlo, las necesidades afectadas del ser humano. En donde enfermería debe estar al pendiente de las últimas etapas de la vida, donde debe dar calidad de atención y calidez humana. Sin olvidar, claro, que las actividades y acciones de enfermería deben siempre estar basadas en la medicina, basada en evidencia científica. Debemos de realizar protocolos que estén estudiados, que estén estandarizados, que estén universalizados. Estos protocolos que nos van a garantizar una calidad de atención. Pero algo muy importante que no debemos olvidar es el trato digno hacia el paciente. Es algo que pareciera sencillo, pero que muchas veces se deja de lado. Todo eso y más es la hermosa profesión de la enfermería. Ese calificativo es maravilloso escucharlo de usted, Magali. Maravilloso, en verdad. El trato digno, el tratar con seres humanos. Y esa parte que me agradó cuando habló de esta hermosa profesión. Doctor Lindorfo Cárdenas, es interesante el tema. Se ha hablado de la preparación de las enfermeras. Entonces las enfermeras trabajan en muy diversos campos. Desde los hospitales, donde ayudan en especialidades médicas y especialidades diagnósticas y de tratamiento. Ahora que la tecnología está tan avanzada, hay estudios de arteriografía, estudios de rayos X, estudios de ultrasonografía. Donde hay muchísima tecnología, siempre hay presente una enfermera. En los tratamientos de radiodiagnóstico, radioterapéutica, todo esto. Las enfermeras están presentes y siempre con esta característica de la actitud. No debemos olvidar sus otras tareas de enseñanza e investigación. Primero ya dijimos, ya dijo Magali lo de su capacitación. Los protocolos que ella menciona son procedimientos perfectamente bien conocidos, científicamente preparados para que ellas puedan desarrollar sus tareas. Y desde luego, esto, basados en un sistema de enseñanza. Actualmente, la mayoría de las universidades tienen estas carreras y, bueno, ahí capacitan a las personas a través de las enseñanzas. Y la investigación actualmente ya se está llevando a cabo. Ya hay maestría en enfermería. Otro aspecto que trató, que sí quisiera resaltar mucho, son lo que se... Hay dos tipos de atención, la que se da en los hospitales y la que se da en los centros de salud, por decirlo de alguna manera, que son los centros de atención primaria. Nuestra dependencia, este, muy pomposamente se llama centro médico universitario. Pero realmente es un centro de salud de primer nivel de atención a la salud. Donde se da la atención, ahí, y donde hay actividades también a la comunidad. O sea, hay enfermeras que se dedican exactamente a la atención comunitaria, que está dada a las comunidades. Hay otro tipo de enfermeras que dedican a cuidados paliativos, a terapias intensivas. Y cuidados especiales a los pacientes, sobre todo problemas de... Cuando están muy discapacitados. Sobre todo problemas del sistema nervioso central o los pacientes geriátricos. Entonces requieren todo un protocolo que ellas manejan bien. Pero todo esto no valdría, no sería suficiente, si no ponen la característica que nos dijo Magali. La atención, la actitud, el amor a los pacientes, porque sin eso lo demás quedaría en una técnica vacía. La tecnología ha avanzado mucho, pero eso no quiere decir que algún día desaparecieran las enfermeras o los médicos. Entonces, mientras haya un humano atendiendo a un humano, como lo dijo Magali, pues vamos a poder existir. Y la tecnología no se trata de competir con la tecnología. Se trata de ayudar a los seres humanos que le están dando esa atención tecnológica. Qué bueno, doctor Cárdenas, que le da su lugar a la tecnología. Y efectivamente, qué tan frío sería, hasta me da frío la verdad de pensarlo, estar siendo atendido nada más por metales y ruidos raros y extraños, sin esa atención humana maravillosa que dijo la licenciada Magali. Miren Magali, de un humano a otro humano. Estamos en confesiones y confusiones con el tema El día de la enfermera y del enfermero. Una pausa y regresamos. El día de la enfermera 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 Con tanta sutileza, se acercó y le tomó el pulso, a la vez que al mismo tiempo le tomaba la frecuencia respiratoria. Veía la mirada de la enfermera Y muchas cosas más. El día de la enfermera El día de la enfermera Y lo señaló la licenciada El día de la enfermera El día de la enfermera Y el médico El día de la enfermera 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 Cabe expresarles Cabe expresarles mi experiencia A mí cuando me entregaron mi título y mi cédula profesional Me dio muchísimo gusto Tener los documentos Ir a la universidad Y recibir mi título y mi cédula Pero hice una reflexión y dije Solo sé que no sé nada Y hay que seguir estudiando Porque lo que aprendemos en la escuela No tienen ni la mitad de lo que vamos a aprender en un hospital De lo que vamos a aprender con cada paciente Porque son pacientes, no son patologías Un paciente con diabetes No va a ser el mismo paciente Que me va a tocar mañana Igual con la misma patología Todos son diferentes Entonces, por eso es que la norma oficial mexicana Nos pide como mínimo dos semestres La siguiente categoría Es la del enfermero técnico Los enfermeros técnicos Cursan la carrera Durante tres años Y bueno, reciben su título Y su cédula profesional Tres años después de haber iniciado la carrera Y bueno, estos ejemplos pueden ser Este, el nivel medio superior Muchas veces salen con el bachillerato Y con la carrera técnica en enfermería ¿No? Por mencionar algunas escuelas ¿No? Entonces, ahí sales con el título de técnico en enfermería En algunos institutos también Se implementó esta carrera de técnico en enfermería Por las necesidades de cada hospital Y además que son muchas las necesidades Sí, claro Y después sigue el enfermero general Que es... Sales con el grado de licenciado en enfermería Ahí es la carrera que yo cursé Y son cuatro años El enfermero especialista Es el enfermero que cursa cuatro años Como licenciado en enfermería Y que se especializa Hay diferentes especializaciones Igual que en medicina Las especialidades van de la mano Con las de medicina El enfermero con maestría Existe este grado de enfermero con maestría Y el enfermero con doctorado Para cursar un doctorado Hay que cursar la maestría Pero bueno, para cursar la maestría No es necesario cursar la especialización Y bueno, como les decía El doctor en enfermería No es médico, ¿no? Sino doctor en enfermería Esas son algunas de las categorías ¿Qué tiene doctorado? O sea, en un momento dado A la enfermera se le puede llamar doctora Una vez que ha alcanzado el grado de doctorado En esa categoría de aprendizaje Sí, claro que sí Ese es el grado académico Que ella recibe Tras cursar el doctorado como tal Pues es una cascada realmente de estudio Porque es lo que realmente implica El trabajo de enfermería Una preparación Una larga, profunda Y persistente preparación Y que se circunda con protocolos Esa palabrita como tan Me resulta muy técnica la verdad Técnica ¿Qué es protocolo? Todo el mundo dice que el protocolo De aquello que el protocolo de esto Y el doctor Cárdenas Lo dijo inicialmente Son procedimientos Exacto Todo trabajo de labor De atención al paciente Involucra procedimientos Disciplina Responsabilidades Respaldadas por una serie de Academicismos Que ya nos lo hacen señalado La licenciada Miriam Magali Barrera Que extraordinario es esta profesión Me encanta Doctor Cárdenas Una acotación de esto El doctorado Que es el máximo grado de estudios Bueno hay postdoctorados En enfermería Realmente el mayor nivel Es el doctor En cualquier rama En enfermería No estoy seguro Que ya se haya recibido Ninguna en México Pero si existe ya el postgrado Si está ya establecido La maestría si ya hay Y doctoras en enfermería Y doctoras en enfermería Todavía no se Que hay en México Pero en fin Ya está establecido Toda esta cadenita Toda esta cadenita Quiere decir que No hay límites De preparación Y Yo supongo que La doctora en enfermería Tiene exactamente Las mismas ideales Respecto a la atención De pacientes Y claro En otro nivel Pero me parece Extraordinario Esto Y que se preparen Las especialidades Que mencionó Magali Por ejemplo Son múltiples Hay No sé Desde las Enfermeras Que se dedican A docencia Las enfermeras Que se dedican A las quirúrgicas Y luego las quirúrgicas En cada una De las especialidades No Unas son las que entran Con los neurocirujanos Otros que entran Con los plásticos Otros que entran Con los traumatólogos Etcétera Entonces cada una De esas Personas Especializan Y le decía Que las especialidades De los diagnósticos Ahora las angiografías Las El angiotac Todas estas técnicas Que hay Ellas participan Este En todo El desarrollo De estas De estas especialidades Me parece Extraordinario Como se han Desarrollado Sobre todo En los últimos Veinte años Yo creo que es El resurgimiento Aunque Pues bueno Esto tiene muchos años Ok Quería puntualizar algo Que les había comentado En un inicio Hablando de las categorías Eh Eh Digo dentro de las categorías Esto lo saqué Como les decía De un catálogo De ciertas instituciones Pero eh Muchas veces Existe la enfermera Auxiliar Que hace funciones De enfermera especialista Es decir La enfermera Auxiliar Entra De nuevo ingreso A una institución A un hospital Hablando de segundo Tercer nivel Y eh Hace funciones La mandan A las áreas Con más necesidades Donde falta más personal ¿No? Por un ejemplo Eh Vamos a poner Que la mandan A unidad de cuidados intensivos Neonatales Y es una enfermera técnica ¿No? Que va a realizar funciones De una enfermera especialista Más sin en cambio La compensación salarial Va a seguir siendo De una enfermera auxiliar Y viceversa ¿No? Hay enfermeras Eh Especialistas Y que están contratadas Como enfermeras técnicas Aún siendo especialistas Estas son Bueno Razones de política Pero Que es muy importante Eh Puntualizar Que hoy en México Todavía las categorías No están tan Eh Bien Eh Establecidas Dentro de las instituciones Tenemos circunstancias Sociales Que trastocan Estas características Que nos señala muy bien La licenciada Miriam Magali Barrera García Y pues ojalá Que en estos cambios Que estamos viviendo Eh Tengamos esta mejoría En cuanto a En todos los ámbitos Del trabajo De la enfermera Y del enfermero Porque son muy Trascendentes Mucho Muy importantes Estamos en el tema De las confesiones Y confusiones Del día De la enfermera Y del enfermero Una pausa Y regresamos De la enfermera De la enfermera Con un sentido barroco Uno Uno ve esa figura Llena de bondad Y de preparación Uno quisiera Adentrarse a la mente Y a esas habilidades De este personaje De la salud De la salud La enfermera O el enfermero Con todas Sus características Es interesante Yo diría Barrocamente apasionante Bien efectivamente En este programa de confesiones Y confusiones Las funciones de enfermería Las funciones principalmente Son las funciones Administrativas Las funciones asistenciales O clínicas Las funciones docentes Y las funciones De investigación Las funciones Y actividades Que nosotros desempeñamos Es decir En alguna institución Asignan A ciertas enfermeras A hacer funciones Administrativas ¿Cuáles van a ser Estas funciones administrativas? Bueno Son actividades de enfermería Que se dedican A la gestión Precisamente Esta gestión De recurso humano Las bien conocidas Jefas de enfermeras Entonces ¿Qué van a ser Las jefas de enfermeras? O este personal De enfermería Que se va a designar A las funciones Administrativas Van a ser La gestión Del personal de enfermería Van a revisar Los perfiles De su personal Que tienen a cargo Y entonces Van a realizar Esta distribución Que debe ir Acorde a los perfiles Y a las necesidades De cada servicio Que dicha institución Tenga ¿Qué más va a ser Las funciones administrativas O estas enfermeras Que se especializan En la administración Van a también gestionar Los recursos Materiales Los recursos Tecnológicos Y los recursos Científicos Es decir Van a dotar De material Los servicios De sábanas De ropa De instrumental De medicamento Como les decía De acuerdo a las necesidades De cada servicio O de cada lugar Las funciones asistenciales Son con las que estamos Más relacionados Y con las que relacionamos Más a la enfermería Que son estas funciones Clínicas Las intervenciones de enfermería Que nosotros realizamos Y que relacionan a la enfermera Con inyecciones La enfermera Con aplicación de medicamento La enfermera Hasta con el retiro de cómodos Entonces estas son funciones Que van más apegadas Al cuidado humano Pero hasta para lo que les acabo de mencionar Hay técnicas Y hay fundamentos Hay a quienes Y a quienes Entonces estas son las funciones asistenciales Y que como les digo Van directamente con el cuidado Precisamente más apegado A la persona, familia o comunidad De acuerdo al ámbito o competencia De donde la enfermera Se esté desarrollando Las funciones de investigación Estas funciones Bueno, van de acuerdo Al método científico En donde tú aplicas El método científico Ya sea para producción De tu servicio Para reafirmación De ciertos protocolos Que habíamos estado mencionando Técnicas Procedimientos Que estamos aplicando A los pacientes Y desde eso Hasta la validación Del conocimiento Esas son las funciones De investigación A grandes rasgos Y la siguiente función Que es la función docente Esta función docente También existen Como en algunos ámbitos Le llaman clientes Entonces existen Diferentes tipos de clientes Dentro de una institución Y dentro de estos Están nuestros propios colegas Nosotros también formamos Parte del equipo Y también vamos a hacer Vamos a enseñar A las personas de nuevo ingreso Entonces Capacitar al personal Capacitar a nuestros colegas En algunos casos Capacitar también A los mismos internos De medicina Capacitar A nuestras compañeras Que vienen de otro servicio Y darles esta inducción Al puesto ¿Con qué fin? Con el fin de disminuir Los riesgos Con el fin de optimizar Tiempos Con el fin De que el personal Sepa en donde están las cosas Estas son actividades Docentes O funciones docentes Otra de las funciones Docentes Que se ve mucho En la dirección general De atención a la salud Son todas estas capacitaciones Que se dan Educación para la salud Este Toda esta orientación Para la salud Toda esta consejería Se dice que Cuando reúnes a más De cinco personas Y das algún tema O alguna plática Ya estás haciendo docencia Entonces esta función También es sumamente importante Para Para todos los ámbitos Y es más Una enfermera Va a hacer en su práctica Día a día Estas cuatro funciones ¿Por qué? Porque va a revisar Va a revisar Va a revisar Actividad Perdón Información científica Va a revisar Y va a hacer Actividades asistenciales ¿No? Por poner un ejemplo Para hacer una curación Una curación de una herida Que es nuestro día a día También ¿No? En cualquier lugar En la Dirección General De Atención a la Salud Por ejemplo Tenemos un paciente Con una herida Se realiza la curación De esta herida Y entonces Estamos haciendo En la curación Como tal En el procedimiento Una actividad asistencial Pero también tenemos Que investigar Los tipos de antisépticos Con los que contamos En el servicio Por lo tanto Vamos a hacer una función De investigación Pero también tenemos Que administrar O gestionar O ver Qué material Es con el que contamos Y qué vamos a utilizar Esas son funciones También administrativas Y dentro de las funciones Docentes Con este mismo paciente Podemos Y debemos Dar su plan de alta ¿No? Debemos decirle al paciente Que a los ocho días Como le comentó el médico Como el médico Le puso en la receta Hay que ir a retiro de puntos Sí, pero tenemos Que explicarle Que el paciente Muchas veces Le pone ¿No? Retiro de puntos Y regresa al servicio De urgencias O de consulta Para dar seguimiento Y entonces el paciente Regresa con Si la herida Fue en la rodilla Con una sandía ¿No? En la rodilla ¿No? Súper inflamado Edematizado Y es un área de fricción ¿Y qué pasó ahí? Que nosotros Como enfermería No le explicamos Que la herida Se debe de lavar No le explicamos Qué actividades Puede realizar Y cuánto No le explicamos Que hay que retirar Ese apósito Que nosotros pusimos Esa gasa Que nosotros pusimos Para cubrir Y hay que lavarlo Esas son actividades Docentes de enfermería Actividades asistenciales Actividades administrativas Y actividades De investigación Qué maravilloso Yo quiero resaltar Algo al público En relación A la licenciada Miriam Magali Barrera García Es increíble Estoy estupefacto Lo confieso Porque con un ejemplo Con un ejemplo Un paciente Que llegó por una herida Nos señaló Una serie de características Que involucra Lo que son Las funciones En cuanto a la atención Que le brinda Al paciente Con el mismo paciente Nos habló De los aspectos administrativos Con el mismo Nos habló De la asistencia El aspecto clínico El asistencial Con lo mismo El docente Y en la investigación Magali O sea que en un método Usted tiene esa capacidad Como un jugador De fútbol americano Que sabe cuál es la jugada Que hay que hacer Sabe la necesidad Que se requiere De atender En el aspecto material Un punzocat Una solución Una gasa Una medida urgente De atención Y bueno ya nos ilustraba El doctor Lindorfo Cárdenas García De la experiencia Que se vivió En la dirección general De atención a la salud Donde la labor Tan afortunada Y rápida Valiente Y con coraje De la licenciada Miriam Magali Barrera García Resolvió una situación Que pues a veces No es nada más Que vengo por una inyección Va de por medio La vida El aspecto vital Del ser humano Un humano A un humano Vean qué valor Qué importancia De esta profesión Día de la enfermera Día del enfermero Viva Y la humanidad Día del enfermero A un humano Gracias por ver el video 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 Y bueno, hacer programas Oportunos de forma veras Esto nos abre un panorama de programas Que se han estado implementando En donde nosotros como enfermeras Podemos educar, podemos orientar Y podemos enseñarle a nuestros jóvenes Universitarios este autocuidado Dentro de los programas que existen Es la salud y orientación sexual Y reproductiva, la realización De citología vaginal o comúnmente Llamado el papanicolao Que también se realiza Y es realizado por enfermeras En la Dirección General de Atención A la Salud En donde va de la mano Con detección de otras enfermedades De transmisión sexual Y donde también hablamos Sobre la salud reproductiva Detección oportuna de cáncer de mamá Se realizan talleres En donde se les enseña A las adolescentes Y a las adultas mujeres Esta autoexploración Y se realiza En las diferentes facultades Y en los diferentes planteles Entre otros programas Que se imparten También hay un lugar Un servicio, perdón En la Dirección General de Atención A la Salud Que es llamado SOS En donde se da atención psicológica En donde enfermera La enfermera es la enfermera De primer contacto Entonces llega el paciente En crisis Y entonces la enfermera Hace algo muy importante Que es la escucha activa La enfermera escucha al paciente Se da un poco de orientación De acuerdo al problema Que trae el paciente Y también este mismo programa Se le da atención En crisis a pacientes Vía telefónica Entonces como bien sabemos Hay un sinfín de actividades Que se realizan En la Dirección General De Atención a la Salud También tenemos El servicio de urgencias En donde se le da atención Tanto a pacientes universitarios Como a visitantes También tenemos a un lado El CENDI Que es en donde van Los hijos de empleados De la universidad Y bueno Tenemos entonces Que se amplía En urgencias Se amplía Nuestro rango de edades De pacientes Y debemos estar capacitadas También para atender Pacientes pediátricos Y pacientes adultos Que en su caso También en alguna urgencia O en alguna emergencia Que se presente Se le brinda La atención de urgencia A pacientes También como son Los empleados Entonces ahí Se les da la atención Se estabiliza Y se refiere Pues a otras instituciones Si así lo requiere Doctor Lindorfo Cárdenas García Es una gama muy grande De trabajo Que se desarrolla Y además Que usted cuenta Con muy buenos elementos Así es Quiero decirle Estas tareas Que se llenó Magali Que se desarrollan Es cierto La enfermera Las hace en forma autónoma Toda La mayoría De estas funciones Que dijo Casi todas Las hace en forma autónoma Y bajo sus criterios Y sus procedimientos Ya conocidos Y estandarizados Hay atenciones Como la de urgencias Que si se requiere Todo un equipo Cuando yo dije Que Magali había Se había Había hecho una Iniciado El procedimiento De reanimación Cardiocereo pulmonar Ella fue La primera La primera persona El primer respondiente A lo que siguieron Los paramédicos Entonces Los paramédicos Fueron los Los que siguieron Fueron los Los que siguieron A este procedimiento O sea Es todo un equipo Y las otras enfermeras Pues participaban También En En las otras actividades De atención al paciente Como La aplicación De la De la venoclisis Etcétera Etcétera Los otros procedimientos Pero todo es un equipo Todo es un equipo Y estoy refiriéndome A las otras tareas Que dijo Las tareas Más importantes De atención primaria A la salud Esas Si las desarrolla En ellas Con su capacidad Con sus recursos Y claro Contando Con Los recursos Que tenemos En esta dependencia O en el sector salud En general Ella se refería Al gran problema Por ejemplo De la salud Sexualidad Reproductiva O los problemas Psicológicos Donde Obviamente Se da la primera Atención Lo que se llaman Los primeros auxilios Psicológicos Por ejemplo Y de ahí Se le envía A otro lugar Para los problemas Psicológicos Los adictivos Todas estas personas Ellas lo reciben Y los refieren A donde Donde hay Atención especializada Pero si son Son un factor Importantísimo En el desarrollo De las DDAs De atención A la salud De nuestra dependencia Y sobre todo Son el pilar Del que nace Esta verdadera atención Y que pasa Que esto es lo que previene Porque lo más importante Es más que curar Es prevenir Y en este caso Todas estas tareas Son de prevención Creo que en esta Tarea Su tarea es muy importante Y son responsables Y lo hacen De esta manera Y así lo cumplen Pues la verdad Felicidades Licenciada Miriam Magali Barrera García En un minuto Que quisiera usted decir Antes de Retirarnos del aire Bueno pues en un minuto Les quisiera decir Muchas cosas Pero bueno Voy a englobar Todo este Voy a englobar Todo esto En algunas frases Que tengo Para Para la sociedad Y para Algunos colegas Que nos pueden estar Escuchando en este momento Hay que unirnos A este A este homenaje Que se nos hace Pero nunca hay que olvidar La vocación humanista Que nos permite entender Esta relación Medicina-enfermo Nunca despegarnos Del paciente Nunca soltar su mano Nunca olvidarnos De garantizar Un servicio De calidad Y de calidez humana En la enfermería El tiempo En la enfermedad Perdón El tiempo se detiene La enfermería sostiene El tiempo en pausa Y busca por todos los medios Aliviar el dolor Salvar una vida Orientar Educar Alimentar una fe En la humanidad Hay que sumarnos A garantizar Un servicio De calidad Y calidez humana Y disminuir Los riesgos Que esto conlleve La atención médica Vitales e importantes Trascendentes palabras Licenciada Miriam Magali Barrera García Ha sido un placer Realmente estar platicando Con ustedes Todo este perfil Tan enorme Que involucra Muchas responsabilidades Y el hecho Y el hecho de que Se le da un reconocimiento Miriam Magali Barrera García Doctor Cárdenas Doctor Cárdenas Este es un tema De enorme representación De enorme responsabilidad Yo creo que Los cuidados físicos El principal problema El problema Al que se han enfrentado Es el cuidado Del paciente Desde que nacieron Hasta el momento Ese es Es el valor Y ahí le han dado El valdero concepto De cuidado Al paciente Y me refiero No tan solo A los cuidados físicos Sino a los cuidados psíquicos Y algo que no han mencionado Son los espirituales Tienen la obligación De hacerlo bajo El concepto De los pacientes Desde luego Bajo sus Propios valores Y yo creo que Las enfermeras Todos Pero ahorita Estamos hablando De las enfermeras Si no les dan Esperanza y consuelo A un paciente No han hecho su tarea Pero creo que Si lo han hecho Le dan lado Esperanza Y consuelo En cualquier condición Del paciente Aún en el estado De salud Que lo decía Porque ¿A qué A qué los llevan A los alumnos? Hacer su proyecto De vida Si estoy Hablando de salud Sexual y reproductiva ¿Cuál es su proyecto De vida? Y no estoy hablando De pacientes graves Ni los que están en las últimas Instancias de la vida Sino los que están empezando A vivir Y creo que ahí también Tienen la oportunidad De dar La esperanza Y el consuelo Que se merecen Los pacientes Confesiones y confusiones Agradece la presencia De nuestros compañeros De trabajo Sobre todo Y principalmente Al auditorio Que unidos Estamos en el festejo Del día De la enfermera Y del enfermero Muchísimas gracias Licenciada Miriam Magali Barrera García Muchísimas gracias Muy amable Por su presencia Gracias por la invitación Doctor Lindofro Cárdenas García Muchas gracias Y muchas felicidades Gracias Como siempre Aquí estamos Y a todos los compañeros De trabajo Crescencio y Lourdes Blancas En los controles técnicos Don Jesús Ruiz Montaño Y a todo el público Una felicitación Muy grande Comencemos felizmente Este año Con júbilo Entusiasmo Responsabilidades Y todo ello Los esperamos En el próximo programa De confesiones y confusiones En este espacio De salud Que nuestros jefes Nos han apoyado Y nos permiten La oportunidad De todo esto Doctor Nuestros jefes El señor director Héctor Fernando Varela Mejía Director general Y el licenciado Cuauhtémoc Solís Torres Que es Uno de los productores De este programa Muchas gracias Por darme la oportunidad De estar aquí Con ustedes Soy Guillermo Carvallido Muchas gracias Radio 1 Y la Secretaría De atención A la comunidad Universitaria A través de la dirección General de atención En la salud Presentaron Confesiones Y confusiones Un espacio de salud Para los jóvenes Música Música